Oh, llegada tan cerca, Cristo Jesús Y odiarnos preparar tus curazos Oh, llegada tan cerca, Cristo Jesús Renovanos vida, parís y vivo a ver Mi corazón tan en la, pavo llegada tu Jesús Mi corazón tan en la, pata un pesebre perfecto Mi corazón tan en la, pavo llegada tu Jesús Mi corazón tan en la, pata un pesebre perfecto Mi corazón tan cerca, Cristo Jesús Mi corazón tan cerca, Cristo Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen!